...me parece un muy interesante, insisto, prospecto de Roberto Ruiz. Pero falta la mitad del combate, aquí comienza la segunda parte. Tercera vuelta, Almagro y López, Almagro inicia como todos los rounds, agrediendo, ahora intentó el cuerpo, pero bloqueó, como bien lo dijo Emilio con los codos, Nino López que anticipa con la zurda. Nino viene de tres no-co consecutivos, de tres definiciones antes del límite. Se cortó con la victoria por cuartos ante Cobar. Cobar, pero digo tres al límite, y después lo ve Cobar. No se mostró conforme con su actuación Nino López aquella vez, lo dijo ante nuestras cámaras. Pero creo que esta noche, por ahora, está haciendo un trabajo impecable ante Leandro Almagro. Quizás el rival más encumbrado que enfrentó hasta hoy. Se pesicó el pintón López con la izquierda, retrocede Almagro. Metió una buena zurda en gancho abajo. Ataca López, zurda arriba, Almagro con dos izquierdas a la zona blanda. Intentó hacerse respetar al Rosarino, que vuelve a tratar de colocar los impactos arriba, pero quedó un tanto mal parado, con su pilo de Pachorra Moreno. Inteligente labor al cuerpo de Almagro. Más allá que está siendo dominado por López. Y también... Y esto, Marcelo, es una demostración que se domina estratégicamente en la pelea yendo para atrás. Que no hace falta avanzar. Vuelve a bloquear muy bien López. La baja con el ya, una, dos, tres veces. Lo mantiene a raya. Le pide más actividad ahora a Ruiz, a su pupilo. Invicto, ya Riveños. Almagro bien con la izquierda abajo. Recio el golpe a la zona hepática. Aguantó bien. Este Marcelino López, un hombre, bueno es destacarlo, a quien le gusta el gimnasio. ¿Sabés lo que me gustaría, Marcelo? Verlo alguna vez a Nino López en una situación complicada, ¿no? Ahí se ve mucho el coraje, ¿no? De la manera de la cual está hecha el boxeador. Derecha arriba de López, izquierda abajo de López. Contesta Almagro. Lo pega en proporción de dos a tres a uno Nino López. El trincón azul, el trincón de Almagro. Sale de allí el hombre de pantalón negro. Vuelve a Javier con la izquierda López. Escucha el bocharrón de Ruiz, que sigue trabajando con la zurda. Le metió una derecha picante López, pero devuelve a Almagro. Lo obstante se rearma y va otra vez. Excelente preparación de los dos. Buena la zurda de Almagro allí. Se sorprendió a Nino López. Derecha tremenda de López. En problemas Almagro. Y el árbitro lento para contar la protección. No dejó, justamente, rehacer a Almagro, que está totalmente groggy cuando lo salva la campana. Y tiene que seguir contando, tiene que seguir contando. Llega hasta ocho, muy bien. Le da el pase y terminó el ram. Lo salvó la campana. Almagro no sabe dónde está parado. La sección fue gratuita. Y yo creo que no fue nocao porque faltaba muy poco para que termine. Fue casi sobre la campana esta mano. Yo creo que no es tanta la potencia de López como la velocidad. Tención. Recuerden siempre el concepto. Potencia es fuerza por velocidad. Observen la buena mano izquierda ahí de Almagro. Ahí lo va a ir a buscar Nino López sobre las sogas. No lanza golpes porque está esperando el blanco que le da su adversario. Bloquea la mano. Está esperando que se le presente la posición. Y bueno, no alcanzamos a ver la reiteración. Ya estamos en acción en el cuarto. En el concepto Marcelo pelea definida para Nino. Que creo que la puede también terminar antes del límite. Pero valientemente Almagro va a rifarse. No quiere perder. Sabe que debe noquear para dar vuelta esta historia. Y lo fue a buscar enseguida. Retención que está muy filoso, muy fuerte Nino López. Toca con izquierda arriba. Derecha arriba otra vez de López. Y la zurda que llega al mentón. Se debate Almagro. Y se la juega. Qué coraje el Rosarino. Porque otro boxeador trataría de congelar los tres minutos. Y él sale a pelear. Él se la juega porque quiere ganar. Vino aquí a los todos a ganar. Y López sacando partido de la desesperación del Rosarino. Coloca excelentes impactos de contra. Y la gente ovaciona. Traba ahora Almagro. Excelente pelea. Almagro y la derecha. Almagro buscando el cuerpo con la zurda. Izquierda en gancho de López. Otra derecha arriba de López. Empezó a sentir otra vez el golpe. Arriba Leandro Almagro. Qué bien bloquea López. Y vuelve enseguida con sus golpes. Porque está bien sustentado en sus piernas, Marcelo. Siempre está bien parado. Por eso puede bloquear, esquivar y conectar golpes. Minuto 20 del cuarto round. Se la juega Leandro Almagro. Lo lleva contra su propio rincón. A su rival. Quedan trabados. Alguien escupa el bucal. Es Giro López. Volvió a caerse el bucal del bonaerense. Se reinicia la lucha. Almagro presionando. Buscando dar vuelta a esta historia. Lo lleva de un lado a otro rincón. Almagro a empellones, a golpes, a puro coraje. Parece un tanto ahogado ahora el chico de Arribaños. Abre la boca para respirar. Comenzó a hacer mella el trabajo abajo de Almagro. Pero sigue siendo muy picante López con los contras arriba. Sin embargo este chico Almagro está hecho de granito. Y de un corazón más grande que su cuerpo. Increíble y para el aplauso. Es comeable. Realmente el boxeo de López. Buenas dudas de Almagro. Atención. No para eso. No para eso. No para Lino López. Se la juega Leandro Almagro. Buscando el milagro que casi se le da. Y debió trabar Lino López. Peleón aquí a los soldos. Hablábamos de no de una adversidad. Almagro arriba. López que traba. Se para Martínez. Quedan 15 segundos. Qué lástima. Podríamos ver un poco más. Campana. Terminó la pelea. Indudablemente la mejor de la noche. Hasta ahora del ciclo futuros campeones por América Sport. Indudablemente ganó Marjanino López. Pero la ovación también la merece Leandro Almagro. Fasso de esta pelea. Tarjeta del doctor Dante Silvestri. 38 puntos para Almagro. 39 puntos y medio para López. Tarjeta del señor Carlos Ferrari. 38 puntos para Almagro. 39 puntos para López. Tarjeta del señor José Asunción. 38 puntos para Almagro. 39 puntos y medio para López. Ganador en fase unánime y por puntos. El invicto de arribeños. Marcelino López. Yo quiero preguntarte Marcelo. ¿Por qué la tercera vuelta con la cuenta de protección? ¿No le significó a ninguno de los tres jurados? No digo dos puntos de diferencia. Uno, uno, aunque sea. Todos le dieron ganar las vueltas a López por medio punto. Incluido lo de la cuenta. Este es un despropósito, un disparate. Aquí vemos justamente las escenas fundamentales. La casi derrota por knockout de Almagro. Que luego con el corazón.